¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Uy! ¿Qué es tu nombre? ¡Brux! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Badrick! Ok, cuando dije ¡Ready! ¡Sit! ¡Gol! Ahí está, metiendo la puño Está Brox tratando de pelear contra el grande El magnífico con Batrick Batrick está corriendo muy rápido Es el ataque El ataque de Pig Finishing Go, go, bro Batrick Batrick, go up No rendir Estoy sudando como perro aquí Varias combinaciones de 1, 2, 3, 4 Y no se deja Y está Brox tratando de complacer Pero no puede Brox está tratando de tirar par de puños Y le tira a un super fan Que Mr. Blade Blade está destruido Y se está mirando Si a quien me ayuda Dale, empújalo ahora Empújalo Ahí Ahí se levantó con el poder de la grasa Con el poder del Fatness ¿Qué es eso? Oh, Power Ranger ahora Dale Power Ranger We are Go, 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 Power Ranger Go, Go, Power Ranger Dale, dale, dale Blade Blade Y está Esqueleto vs. Pancho Nacho vs. Esqueleto Dale Nacho Dale Nacho Ahí Esqueleto Muy bien Esqueleto Ahí Y Nacho dándole Dale, vuela Nacho Vuela Oh Ataque de esqueleto Nacho lo tira Contra la escuela Ahí está Ahí está Ya, para una pelea ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. It's like a more special barrier. Oh, no. Whoa! Okay. What should I do? He has a Tyrannosaurus Rex. Oh, my God. What is this? How can I defeat a Tyrannosaurus Rex? Dude. He's still going to win me. Yes! No! Yay! Let's do another one. Here we go. Let's do another one. Thank you. Here we go. Let's do another one. Here we go.